El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, aseguró que desde que él nació quiere ser gobernador y está trabajando para lograrlo. En entrevista al término del evento de la firma de convenio macro entre la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y los 46 municipios, Trejo Pureco aseguró que para generar las circunstancias que lo lleven a ser gobernador se necesita mucho trabajo, cosa que aseguró se está haciendo en San Miguel de Allende. Yo desde que nací estoy interesado en ser gobernador, yo nací y chillé y dicen que se entendía quiero ser gobernador, ahora no es nada más querer, es que las circunstancias se den, pero cuando tienes muy buen trabajo hecho las circunstancias se dan mucho más fácil, entonces antes de perder el piso, antes de que alguien se vuelva loco, lo que se necesita es mucho, pero mucho trabajo para que tengas la posibilidad de generar esas circunstancias mucho más rápido a que se te den. Al preguntarle si tiene los requisitos para poder llegar a ser candidato de su partido a gobernador del estado, Mauricio Trejo contestó que sí, que la gente lo quiere y aparte están trabajando fuerte en su municipio. ¿Este trabajo se está haciendo en San Miguel de Allende? Yo creo que sí, porque me siento contento pero cansado en las noches, alcalde que llega cansado y contento en la noche a su casa, es porque trabajó desde temprano y trabajó fuerte. Dos, los ciudadanos al día de hoy dicen que sí. Tres, pues tenemos que ver que los astros se alinean en el estado y es lo que platico de las circunstancias. Por último reconoció que otros actores políticos también ya están generando esas circunstancias como Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato, Livia Denis García Muñoz Ledo, secretaria de Desarrollo Social y Humano y Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León. Pero aparte hay mucha gente muy buena que también se están generando las circunstancias, ¿no? Tenemos ahí a mi compañero Alejandro Navarro, Livia, una capacidad brutal, Alejandra, con una capacidad brutal y bueno, ahora sí como dicen, pues ya nos están sentando. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.